El reciclaje de desechos sólidos es una industria que actualmente Nicaragua aprovecha como fuente de empleo informal. En medio de la crisis sanitaria del COVID-19 que ha dejado a centenares sin empleos, afirman ambientalistas. En Nicaragua la cadena de reciclaje de los desechos sólidos agrupa a muchos emprendedores generando miles de empleos en el país. Hay un grupo de estas personas que se dedican a la colecta de estos productos en las carreteras, en los pueblos, en las ciudades, en las playas y en las empresas, principalmente colectando papel y cartón, plásticos, metales, vidrios, beneficiando así en la mano de obra a muchas personas que se dedican a lo que es la parte de los recolectores, a los acopiadores, a los transformadores y a los recicladores. Datos de organizaciones ambientales reflejan que hay mucha demanda en el reciclaje de desechos sólidos, ya que tanto lo orgánico como lo inorgánico pueden ser reciclados. Para luego tener en el mercado nuevos productos fabricados precisamente del reciclaje de estos productos. Esto le quita un enorme peso casualmente a la contaminación ambiental del país, como es a las fuentes de aguas y a los suelos. Esto es muy positivo y esto genera una gran cantidad de mano de obra que sin lugar a duda trae un gran beneficio económico a las familias nicaragüenses. Los ambientalistas consideran que la idea de reciclar no es solo aspirar a un cambio de vida del recolectador, sino evitar que la basura se acumule y afecte el medio ambiente, además que no brinde mal aspecto a las ciudades y municipios al ser acumulada en las calles. Este es un informe de actualidad con Dino Andino.